Este es el club de los gordos, es Skull 77, Sahit Santana, golpe el Ronin, y Stuart Faith lo dice así Hoy estoy de nuevo frente a un beat y me parece que no han pasado los años pues sigo teniendo 13 Mi cuerpo envejece pero sigo siendo ese que aparece cuando un ritmo al fin se lo merece en este tren Hay quienes todavía no se la creen y otros 100 que de plano nada más no lo hacen bien Pero ni Dios es juez ni verdugo en este juego yo aprendí a hacerlo de huevos al tomar un lapicero y no es por ego Yo cuento mis historias de chamaco platicando con el flaco chingándonos un tabaco con el Vic Si se puede compartimos el mic o la mesa alguna tarde para echarnos unos tacos No hago rap carnal dime que más quieres que cuente no es nada sorprendente lo que le cuento a mi gente No invento solo platico lo que me ha pasado y si estoy en un evento y piden más yo encantado Lo que he logrado casi nada más lo disfruto machín viendo mover esos cuellos cada que me subo al ring Desde el vato más tumbado a la mente más sensible tener la sensación de lograrlo es increíble Y para mí la vida ya me ha premiado bastante yo solo cuento historias el barrio me hizo cantante Hoy tengo 36 y faltan los que el cuerpo aguante salud por estar vivo siempre ha sido lo importante Siempre caminando hacia adelante a más atrás lo más importante Compartiendo con mis amigos escenario corazón contigo Siempre caminando hacia adelante a más atrás lo más importante Compartiendo con mis amigos escenario corazón contigo Si me va a decir señor dígame señor rapero con dinero o sin dinero como dice José Alfredo Hablar no está de más para el maestro de ceremonias si no fuéramos nosotros quien te contaría la historia El mensaje es importante en cada uno de mis temas no soy un predicador soy el que rompe tu conciencia Una pistola en mi camisa que proclama educación es tu arma es tu defensa y también tu liberación Y es que nadie puede censurar convertir en silencio las palabras que te inspiran a seguir con el progreso El político me odia el rebelde a mí me sigue porque las ideas y el respeto son indestructibles Y sobre mis espaldas llevo el peso de la rima mi trabajo es rapearte los sabores de la vida A mi público no le interesa si tengo problemas ellos vienen por mi repertorio y gustan de mis temas Voy acumulando triunfos y también derrotas ya tomé mis decisiones en un tinto y copa rota Ustedes siempre me apoyan y yo canto realidades cada hombre y cada mujer tiene sus ideales Socios y competidores me ha traído este camino y muchos más vendrán Estaba escrito en mi destino porque día a día es una lucha con la adversidad Pero al MC lo levanta la fuerza de voluntad Siempre caminando hacia adelante a más atrás lo más importante Compartiendo con mis amigos escenario corazón contigo Respirar, comer y dormir escribo lo que pienso para vivir Que el día que lo deje dejaré de existir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!